Y nos vamos ahora a la categoría de los Quads, ahí está el piloto de BC Motors saliendo primero, buscando liderizar la general, Juan Carlos Bayón. Muy buenos tiempos para el piloto del Quad 62, 6 minutos 22 segundos en la primera pasada, en la segunda 6.28 el tiempo y en la tercera 6.19. Los Quadratracks se metían a pelear la general con los bólidos. Juan Carlos Bayón, indudablemente tuvo una excelente performance a excepción del segundo Prime, pero aún así se esforzó para mantenerse en carrera y buscar la primera posición en los Quad 700. Recordemos que lamentablemente tuvimos el abandono de Dani Uría por un accidente que sufrió en esta primera parte de la carrera, pero ya se está reponiendo. Aquí vemos a Juan Carlos Bayón, culminando de manera impecable su participación. Y ahora nos vamos a los Quadrat 4.50. Esta sí que está a pedido. Bueno, como les había dicho, Dani Uría salía primero. El hilo tenemos al piloto que no solamente es piloto de Quad, sino también es piloto de varias otras máquinas, desde el Carcross, los Enes. Bueno, se quedó lamentablemente por un accidente. Y vamos con más. Por pura energía, en ATV, la red de Bolivia, ve la salida de Ibsen Pardo. Ahí está el piloto del Quad 14, lamentablemente. Problemas eléctricos en el Quad lo alejaron de las primeras posiciones en esta etapa 1. Nos vamos a la alargada junto a pura energía. Ahí está el equipo de Billy Blaisner. Sale volando William Blaisner. Billy en una gran performance. Recordemos que el duelo estuvo más cerca que nunca ahora al segundo entre este piloto, Billy Blaisner, y su socio, que también es un gran piloto, Kike Balanza. Aquí estamos viendo a Billy Blaisner cumpliendo las pruebas especiales y los tiempos. Gran tarea en el cronómetro de William Blaisner. Aquí tenemos a su principal contrincante, Enrique Balanza, con la Quad número 11. Esta vez al segundo, Kike y Billy. Iba ganando Kike por segundos, empataban, se subía en la competencia, Billy y otra vez Kike. Realmente fue emocionante el duelo y toda la fiesta deportiva con los Quadratracks. Felicidades a estos grandes pilotos. La llegada de Kike. Ganaba esta primera etapa en los quads con 10 segundos de diferencia sobre Billy. La pelea por la victoria estaba cerrada. Y nos vamos a los quads. Aquí está Juan Carlos Bayón. Y su descenso sin bajar al máximo, como dicen los pilotos, al mango. Pero qué pasada. Miren amigos, cómo toman las curvas los quads. Un trazado ideal para estas máquinas. Juan Carlos Bayón aprovechó para consolidar un triunfo importante en su historial deportivo. Aquí en los quads 700 registraba a 19 minutos 40 el acumulado de las tres últimas especiales. Y en el total registraba a 38 minutos 50 segundos. La llegada. La intención y la idea plena de este piloto de ganar a todos, a los autos también. Juan Carlos Bayón. El descenso en la segunda etapa a Ibsen Pardo, que tuvo complicaciones al final de la primera etapa, pero se repuso en la segunda. Va con todo Ibsen Pardo. En los descensos 4, 5 y 6 de esta jornada de diversión, tierros, emoción y adrenalina en Achocaya. Tercera posición, el podio. Una hora 10.15 el acumulado para Ibsen. Y aquí tenemos a Kike Balanza, el quad número 11. A toda velocidad definía la primera posición con su compañero de equipo, William Blaisner. Ayer recordemos que le estaba ganando por 10 segundos a Billy Kike en la primera etapa y en la segunda. Bueno, pues hubo ese duelo que toda la gente esperaba. Ellos también, la gente que los conoce, ellos mismos. Y fue al segundo. Curva tras curva, pegaditos al cronómetro todos. Allí está la entrada de Kike Balanza. La victoria tenía que ser solamente para uno de los dos. Y este piloto tenía que recuperar más de 10 segundos y sacar uno más por encima. Y nada más y nada menos que con su mejor amigo, su socio de toda la vida, Kike Balanza. Sí, Billy Blaisner le puso todo. Y estuvo al segundo durante todo el tramo en los tres descensos del tirabuzón ancho, poniéndole al máximo. Y es así, con este espectacular manejo y gran velocidad que Billy Blaisner ganó por un segundito. Increíble, pero qué final. La última para Billy Blaisner, ahí está con las luces encendidas. Va a pasar la meta, aquí está. Sorpresivo triunfo de William Blaisner aquí en Achocalla. La general de los quads, con Bayonne dentro del top 3 en 700 centímetros cúbicos como ganador. Enrique Kike Balanza segundo y William Blaisner ganador por un segundo. Odio de la categoría 450, Ix en pardo, Enrique Balanza y William Blaisner. Bueno, después de un año volver a tomar un ritmo y creo que las últimas tres vueltas las logramos mejorar y retomar el tiempo perdido, las malas curvas y todo eso, entonces llegamos a remontar un buen tiempo y salir primero. Impresionante, felicidades Billy y bueno, nos vemos en la próxima carrera. Sí, muchas gracias a ustedes, siempre un saludo a Pura Energía por acompañarnos, siempre apoyarnos en las carreras y todo el deporte. Muchas gracias.